Esto es efímero Ahora efímero, como corre el tiempo Tic-tac efímero, luces efímeras Pero te creo Es casi hipnótico, el tic no alcanza a tac Y me moja el paladar, el grito efímero El ritmo efímero Pero te creo Un último secuestro, no El de tu estado de animo, no Tu aliento vas a proteger Desde ahora Y hasta las 14 horas Somos Efímeros Muy buenas tardes Sí Hola a todos, ¿cómo andan? Llegando todos tarde Entonces, buenas tardes, tardes Buenas tardes, bien tardes Sí, bien tarde Casi todo el equipo Lleva tarde Por algún problema, seguramente Sí Más o menos Sí, más o menos Sí, llegaron tarde Pero todo es bien Tarde, pero todo es bien Sí, sí, todo bien Nos alegramos 13 horas 2 minutos 13 horas 2 minutos No, 13 horas 3 minutos 14 ya, eh Pero bueno, está bien De eso se trata TN Te digo Y la temperatura Temperatura 50 grados ¡Ah, mierda! ¡Qué calor! Se nos están calcinando la hora Sí, la hora Sí Menos mal que tenemos ahí Con 50 grados ¡Mamá! Qué exagerado Parece andaluz el chabón, ¿no? Sí Sí, sí 50 grados Anda, para Un poquito Bueno No sé ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás vos? No, bien, bien, bien Bien, ahí está Te veo mejor La voz también Te veo la voz Te veo mejor la voz Y te escucho Te escucho El sábado pasado Llamaste y estaba Estaba del paso allá El sábado pasado Estaba Menos 10 Sí Menos 10 Se te notó Pero bueno Nada, bien Y tengo para hablar, eh Y hacer algún agradecimiento A algún profesional De la salud Bueno Ahí estaremos Seguramente Nos están escuchando Ah, bueno, muy bien Muchas gracias Ah, siempre Gracias y bienvenidos A los que están Del otro lado, eh Y nos prestan la oreja En este ratito Que dimos en llamar Efímeros Eh Y yo no Sí, yo no puedo tomar mate Pero acá hay mate Si querés Ahora yo en dos minutos Te preparo No pongas esa cara Como que Estoy de mal humor No me jodan Porque estoy de mal humor Bueno Mira, mira, Flaco Si te aprietas la tanga Te la cambiás Y listo ¿Está? El tema es este No hay mate, señores No hay bizcochitos No tenemos nada hoy Justamente porque le estamos haciendo la gamba a Robert No, 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 pero he visto un termo Hay agua Hay un paquete de yerba Así que mate Por ahí vas a tomar Bizcochitos también hay Pero no sé Que toma quien pueda Ya Yo te cuidaba la espalda Pero Yo no capaz de traerte Tiene una galletita de agua Claro Yo te puse nada más Ni peso Vos sabés que vos me vas a hacer señas Y como yo no tengo los cosas Yo no veo un choto Tiene Si quieren bizcochitos Que también Mirá quien te ofrece bizcochitos también Pablito Martínez De nuestra operación técnica Vos sos cómplice Vos sos cómplice Y después te me haces el amigo Mirá Para vos, Barney A los que miran por YouTube Mirá Para vos, Barney Aquel es el que prepara la parrilla Con todas esas exquisitices Que yo no Pero dale, dale Tranquilo Tengo tiempo Yo te quise cuidar la espalda Viste Yo te quise cuidar la espalda Dije No lleve nada La parrilla está preparada En chorizo de cerdo Chinchulina y molleja Te traicionaron Pero bueno No, no Pero se ve el cariño Pero yo te lo dije De pico Acá te lo están mostrando Mirá Acá tenés molleja Chinchulina Y asado de tira Vos sabés que le voy a entrar A uno o dos bizcochos Le voy a entrar Yo no No me la jugaría Sin bizcocho ¿Qué es mi dieta? Sí, o sea Agua y galletitos de agua Algún arroz Si me canso del arroz Puedo comer arroz Claro Fideos Algunos Ay, qué rica que está la papa Sí, no, hermoso Lo mío es Sí, está muy Bueno Pero ya estás mejor Encima parece que se te activan las antenas ¿No? Porque Pasás por las panaderías Sí, sí Y los olores son encima Y por ahí pasás siempre Y no los percibís No, ahora sí Ahora sí Cuando no podés Los mediodías Todos los humos Los humos Los humos de asado Que había ayer en el barrio Pero como si ayer no se podía comer carne ¿Qué nomás? Sabés cuántos santequeños Había unas parrillas Había humo por todos lados Y por ahí están siempre No, están haciendo pizza en la parrilla Sí Igual lo que sea que están haciendo en la parrilla El humo te llegaba igual Ah, claro Ahí está Yo agarraba mi tacita de sopa Es muy rica Sin sal encima Sí Sopa de arroz sin sal Con zapallitos Sin sal Sin sal Después hacete una sopita fría Con alguna cosita Mandala a la heladera Y para acá ir cambiando Una sopa de grasa con sal Es que claro Ahí está Lo peor es el mate A mí A ver Yo puedo prescindir de cualquier cosa ¿No? A ver No puedo comer frito Dale, no como frito No puedo comer No como grasa Está bien No podés tomate Porque no La salsa El café Todo lo que vos querés Bueno, el café nunca fuiste Para el mate ¿Y si? El agua No toma agua nunca Ahora tiene que tomar agua Sí Pues sabés que me estoy clavando Y me estoy controlando Porque después Ah, 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 ah Bueno, bueno, bueno Sonó fulería Sonó fulería ¿Qué estás clavando? ¿Qué estás tomando? Perdón Lejos Sacá todos esos pensamientos raros que tenés No, yo pregunté Porque mi colombia Todas esas imágenes de juguetes sexuales Que tenés por la cabeza Sácatela No, estoy tomando dos litros de agua Bien, lo que corresponde No, no corresponde A mí no me corresponde ¿Cómo? A mí te vas a oxidar Te va a cambiar la textura de la piel Claro Sí Presta atención a eso Te veo más joven Mira el otro Sí Vos sabés que vos tenés Y querés incentivar Vos tenés dos anotadas ya Sí Cuando empiece la revolución Agarrate fuerte, sentate Te habla Pablito Cuatro litros por día No, está loco, dos litros Cuatro litros por día Vos tomás cuatro litros Todos los días cuatro litros ¿Todos los días cuatro y qué? Rejuvenecés en dos meses, tres años Si yo pudiera todos los días cuatro ¿Sabés quién soy? Para, para, para Para que me interesa Me tomo cinco litros Ni vos te crees lo que decís En todas las partes de mi cuerpo En todas, sí Rejuvenecés en dos meses No, me tomo seis litros No, pero para, para La parte material, digamos Te vas a morir ahogado No es que tampoco, tampoco Tampoco la otra parte epitelial Es la... No, lo del pito Lo del pito no Me da el pito tranquilo Si no me tomo seis litros Eso no cambia No cambia Si no me tomo seis litros En dos meses Empiezo a picar cascota No, pero Bien Pablito Cuatro por día vos Fue suerte ¿Cuatro por día? Yo... Yo uno Y cada tanto No, yo tomo tres por día Y aparte lo que vas al baño después Siete veces por Cada cinco minutos Siete veces No sé, no sé Yo no sé Yo no sé Si estoy yendo Viste que estoy yendo mucho al baño Si Si Eso dicen Voy a tener que parar con el agua Y la vejiga es un síntoma Entre el agua y el arroz Yo si no empiezo a hablar en chino en dos meses El agua no es nada El agua te hace negar Y el arroz te frena Estuve todos estos días Todos estos días estuve tomando Estuve comiendo, ¿no? Arroz, intercalaba con pedido Pero más arroz que otra cosa Y mi hijo Dice, esta noche te traigo comida Dale Te llevo una sopita Me manda un mensaje Esta noche te llevo una sopita Oh, bueno, listo Fideos Me decía cabello de ángel Algo para Sí, sí, sopita No una sopita de arroz No sé Riquísima Pero bueno, pero estás bien Y sigo con el arroz Bueno, pero estás bien Esto es lo más importante Y el estar bien ¿A qué se debe también, no? Porque tuviste que acelerar un proceso Para hacer determinado estudio y demás Y entonces Sí, entonces De todo esto A ver, yo estoy bien Me siento bien Y estoy con mucha bronca Pero con muchísima bronca Porque hay cosas que se pueden solucionar En una hora y media Como se me solucionó Y no lo hacen Pero no lo hacen No porque no tengan los medios Y no lo hacen porque no quieren ¿Vos decís que no lo hacen porque no quieren? No, no, no Porque no quieren No quieren Les interesa muy poco La salud de Nuestra salud No Sí, les interesa muy poco ¿A qué te referís? A ver Estuve en el hospital Castex Cinco horas Casi seis Esperando que me atiendan Por una cosa o por otra Porque había una urgencia Porque el médico No sé qué La gente Veía que la gente Se molestaba Y protestaba Y a la persona Que estaba a cargo De interactuar Con los pacientes También parece que no Que no le había puesto Que estaba nervioso Estaba mal ¿Qué sé yo? Trataba mal a todo el mundo Después digo Yo justifico, ¿no? Justifico A ver Yo no estaba en posición Para O sea, mi ánimo no estaba Para pelearme Ni Ni nada que se le parezca Ni siquiera para discutir Porque estaba muy caído Porque estaba mal Estaba dolorido Pero En otra circunstancia Me parece que Al estúpido ese Que está en el Castex Me parece que Le hubiera pegado Hasta que me dolieran Las manos ¿Por qué no podés Tratar a la gente así? Una mujer diabética Que necesitaba Controlarse sí o sí El tenor De insulina En la sangre Y que no sé Si era tan grave Pero sí dependía De la insulina Y que le suministra La insulina Porque no la tenía Porque venía Con unos papeles De 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 PAMI Creo No tenía Para ponerse La insulina Y es insulina Dependiente Era un Un trámite De 15 minutos 20 Ponele Con la voluntad Que tienen los médicos De rascarse las pelotas Ponele media hora Y sin embargo Estuvo 3 horas ¿Y sabe lo que le decía El tarado este? Primero le decía Que tenía que esperar Que estaba anotado Y que tenía que esperar Porque era por lo de la llegada Y de acuerdo al médico A la ¿Cómo es? A la disponibilidad De horario Que tuviera el médico En un momento En la guardia No había No pasaba nada ¿No? Entraban y salían los médicos No pasaba nada O sea No había una urgencia Ni había un Un baleado Ni un cortado Sin accidente Nada que No había nada Que ameritara Que todos los médicos Estuvieran ahí Se ve que la mujer Se sentía mal Entonces Dos o tres veces Fue y le habló bien Le preguntó ¿Bajó algún médico? ¿Hay algún médico? Porque me siento mal Me siento realmente mal Me dice Mire señora Usted tiene que esperar Porque si no quiere esperar Se va a otro lado ¿Cómo? Claro Para levantarse Y darle un buen Roscazo en la cabeza Claro Tenés que agarrar la silla Y romperse en la cabeza Claro A ver flaco Estás tratando Con gente enferma Casi está bien Porque se siente mal En serio Pero seguro Lo único que le dije Digo flaco Vos estás para atender A la gente Y no estás para pelear A ver Tratá de mantener Un poco la línea Acá estamos todos enfermos Usted tiene que esperar También Si yo voy a esperar Le digo ¿Y sabés por qué no te rompo la cabeza? Porque me siento mal Porque estás para romperte la cabeza Lo putié Le dije de todo Pero bueno Me sentía mal La verdad que fui Me senté Me acosté Porque me dolía todo La cuestión Que llegó un momento Que Le pregunto Le digo ¿Cuándo baja el cirujano? Porque ya me había visto Un clínico Agarró Un clínico Una médica ¿Qué le duele? Hace el estudio Pero de vesícula Ah bueno Listo Esto no es para mí Es para el cirujano Bueno Dale Espero el cirujano Esperaré una hora más Que se habían pasado cuatro horas Le digo Che flaco No bajó el cirujano ¿No hay un cirujano Que me pueda dar? No en este momento Están en el piso Y no sé cuándo van a bajar Después vino una urgencia Otra urgencia Cuando llegó La cola Que me estaba haciendo La gamba Habían llegado Dos camillas más Digo bueno Listo A casa O sea No te atendieron No me atendieron El sábado Voy al hospital Thompson Sábado pasado Porque seguía mal Sí Cuando llamaste Claro Seguía mal Digo bueno Voy a probar En el hospital Thompson Bueno llego Espero Cuarenta minutos Me Me anuncio ¿No? Una planilla Que se yo Número treinta y uno Clínica médica A los Cuarenta minutos Treinta y uno Listo Te vas Por lo menos te llamó Me atiende Ah te atiende No 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 Me atiende Me llamo y me atiende Le explico lo que tengo Me se tira una camilla Me toca Cuando me toca Ya sabía lo que tenía Y yo le digo Mirá Digo Mauricio Triana Médico clínico Del hospital Thompson Una porquería Me recuesto en la camilla Me toca Ya sabía lo que tenía Dice te vamos a hacer Un laboratorio Para Descartar Para descartar algunas cosas Y entonces le digo Flaco Le digo Si me tenés que cortar Cortame Ya no me quiero sentir así Y ella está detestido No me quiero sentir así Cortame ¿Sabes lo que me dice? ¿Tenés obra social? No Ah bueno no Tú se lo vamos a arreglar De otra manera La puta que te parió ¿Y de qué manera? Tratamiento Le dijo ¿De qué manera? Si era para cirugía Él lo iba a arreglar Con un tratamiento Porque no tenía obra social De haber dicho Que si tenía Me operaba Le mandaba directamente Al quirófano Así de simple La otra manera Fue Hacer el laboratorio Y esperar Cuatro horas Para que me dieran El laboratorio Después esperar Una horita más Para que me viera El clínico Porque andaba por el piso No sé qué Me atiende No tengo el nombre No traje la receta De la gorda tarada Esta De la médica Miran El laboratorio Está todo bien Listo Como que Anda a tu casa Y si te llegas A sentir mal Volvé Que vemos que hacemos Sí, sí O sea que no son médicos Son empresarios Son empresarios Son empleados municipales Son empleados municipales Si yo hubiera tenido Obra social Te opero Ponerle que no sea Para operarme Porque después Sí, pues ya tienen De otra manera En el hospital Belgrano Me dijeron otra cosa Si hubiera tenido Obra social Me hacen la eco Me hacen todo Lo que deberían hacer Y como no tengo nada Sí, sí Anda a tu casa Y después si te sentís mal Ves O anda a otro lado De última O pagá Te vas a enojar Y vas a ir a otro lado O pagá Se entiende Así que Mauricio Triana Una porquería De médico Me parece que Todas las estupideces Que dice Catopodis Ya la verdad Que no las creo Son una sarta De estupideces Una sarta De cuestiones Que tienen que ver Con la campaña política Y el cagazo Que tiene De tener De tener a cargo Una intendencia Que es pesada Me parece Que sos tan tarado Catopodis Que no tenés capacidad Para gobernar Lo que estás gobernando Y está bien Que te vayas Está bien Que te vayas Pero la excusa De que el narcotráfico Te invadió El municipio No es verdad Lo tuyo pasa Por otro lado Lo tuyo pasa Por ser un panqueque Que se da vuelta Para ver De donde puede chorear Un poquito más Porque en el narcotráfico También tenés algo que ver Tenés algo que ver Como dirigente Como dirigente político Son las mismas mierdas Que cualquier otro No sos mejor que nadie Por poner honguitos En las esquinas Ni por poner cuatro lamparitas Eso no es gobernar Eso no es Defender al contribuyente Defender al contribuyente Pasó por otro lado Te fuiste Y te llenaste la boca En el hospital Thompson Que el hospital De primera Que el equipo Que el médico Y que se yo Y son toda una porquería Lo único que querés Es facturar A todos los que tienen Nuevas sociales Los atendés En modo preferencial Y a los que no Les pones el modo avión Y a cagarse Negro Si te vas a morir Te vas a morir acá O en otro hospital Y si tenés plata Te vas a salvar Aparte va en el profesional También No A los profesional Claro Ningún profesional Te trabaja con vocación A querer ayudar Al enfermo Ahora trabajan con interés A los bolsillos de ellos Por eso van las obras sociales Los embarazos Todos prefieren la cesárea Ahora Porque es una operación Te cobran por operación La cesárea mínima Si no tenés obra social Te cobran 2500 A 3000 pesos Si tenés obra social Es mucho más cara Pero la que no lo tiene 3000 pesos Tiene que tener En su bolsillo Para hacerse una cesárea Entonces todo va por interés Al bolsillo No por vocación Si pero no sé Si va al bolsillo Del médico Y algo tienen que ver Porque si no Trabajarían de otra manera Conozco gente Que trabaja en clínicas Y es una repartija Clínicas privadas Te estoy hablando Imaginate en clínicas privadas Imaginate en cosas públicas Debe ser Y debe ser peor Es todo Entran 100 Vos te llevas 10 Vos te llevas 10 Vos te llevas 40 Vos te llevas 10 Bueno y como esto Este Yo lo entiendo a Robert Por lo que pasa Primero porque Uno no está bien No se siente bien Y después porque No lo hacen sentir bien Desde el otro lado Y cosa Y cosa que se solucionó A mi me lo solucionaron En el hospital Belgrano En Una hora y media En una hora y media Entré como paciente de guardia Y esto tiene que ver Con la Argentina que vivimos Si tenés un amigo Si tenés una palanca Te atienden Y Y hacen las cosas Como debe ser Aunque Por ahí Estando en el lugar Me di cuenta De que esa gente Hacía lo mismo Que estaba haciendo conmigo Lo hacía con todos Los que estaban viniendo Atrás mío Y atendían Dos urgencias Y atendían Un baleado Y uno que estaba Herido de arma blanca Y me atendían a mí Y atendían Y seguían atendiendo Tiene que ver con Con el médico Que está de guardia ¿No? Si el médico Tiene vocación Que háganlos pasar a todos Que los atendemos a todos Y si no Vengan despacito Ya veremos Yo no me voy a complicar Vengan despacio En el hospital En el hospital Belgrano Me atendieron Me atendieron bien Me atendieron Como deberían De atenderme Entré por guardia Me preguntaron Que tenía Llevé Los análisis Que me había hecho Igual Me repitieron En el laboratorio Y para evacuar Y para evacuar Todo tipo de dudas Me hicieron Una serial abdominal De ecografías Me tuvieron Una hora Y pico Ponerle dos horas En observaciones Hasta que Bueno Me mandaron a casa Con el diagnóstico Con el cuidado Y con la historia Clínica armada Para que vea Al clínico Y al gastroenterólogo Con un turno Ya establecido Tengo que ser Agradecido Y me da bronca Agradecer Porque no debería Ser así Porque esto Debería ser Una práctica Común De ir Y que te atienda Como galendero Pero bueno A Betty Betty Que fue El nexo Entre Quien les habla Y la guardia Del hospital Belgrano Manuel Córdoba Un enfermero De guardia Que la verdad Un pibe Un pibe Que estaba Atendiendo Seis box A la vez Era Iba y venía Iba y venía Con ganas Digamos Con ganas Claro La grande diferencia Por ahí parar Y decir Che Sabes que Tengo que ir Al primero Porque Y seguía Seguía laburando Están en la guardia Y en el primer piso Y en Y en neonatología Y en un montón De lugares A la vez Un pibe Un pibe Que Que lo hace con vocación Igual que Betty Betty Una también Enfermera de guardia Que Se dedica A lo que hace Y es feliz Haciendo lo que hace Es feliz Haciendo lo que hace La doctora Natalia Sayus Médica clínica De guardia También Dedicada A lo que A lo que realmente Le gusta hacer Mucha preocupación A pesar de que Si bien estaba Olido Tampoco Era una urgencia Preocupada Por Por el laboratorio Preocupada Por A ver Como te sentís Si iban Y venían Y Y La puta madre Te hacen sentir bien Digo Por qué No hacer siempre así Y no gastar No hacernos gastar tiempo Y Dejar un pedacito De nuestra salud En las salas de espera De los hospitales Un agradecimiento Enorme A A la gente Del hospital Del grano Si nos están Escuchando Manuel Te mando Un abrazo grande La verdad que Además Te lo dije En persona Y Y esto que Que también Quede grabado acá Y las personas Que lo escuchen Y que después Lo vean en Youtube Sepan que Todavía podemos confiar Y que hay gente Capaz Hay gente que estudia Y se dedica Y Y esa vocación A nosotros Como Como ciudadanos Por ahí Nos hace bien Doctora también Un abrazo enorme Nos retenemos viendo Seguramente Y Y estoy bien Estoy bien Me fui al hospital Tranquilo A pesar de los dolores Y Claro porque terminaste Digamos Terminaste el canta claro Porque lo único Que había que hacer Era una ecografía abdominal Para saber la justa Que se hacía Y ahí saltó Lo que tenía que saltar Y listo En una hora Que se hacía en una hora Claro Que se hacía en una hora Las 15 personas Que había En el hospital El hospital Thompson Se hubieran evacuado En 5 horas Y no quedaba nadie Y aparte No te hicieron Una resonancia Una tomografía Una ecografía Ecografía Y un análisis Que también Que tomo una ecografía 15 minutos Nosotros estamos diciendo Una hora Es una barbaridad En una hora Pueden entrar Creo que 5 ecografías Sí Sí Y Tienen que estar Los profesionales Para manejar la cosa Claro Porque el ecógrafo Está siempre El tema Es que esté el profesional Y que dé el informe Y ahí se ve La cuestión Las máquinas están Los profesionales A veces están Sí Yo digo que A veces porque también Tuviste una de cal y una de arena Pasaste por uno Y no Y pasaste por otro El hospital El hospital Thompson De ahora en adelante Para mí Debe tener otro nombre Hospital Thompson Sociedad Anónima Para mí No es más municipal Pero ¿Sabés qué? Voy a volver al Thompson Y voy a tratar De buscar Un turno Con este Mauricio Triana Pero no para que me atienda Para decirle Lo que tengo ganas De decirle Nada más que para eso Para decirle Lo que tengo ganas De decirle Como paciente Como persona Y como ciudadano Y como contribuyente Porque A ese tarado Yo también Le pago el sueldo Como el otro delincuente Del intendente Ese delincuente Está en la intendencia Porque nosotros Le pagamos el sueldo Pero ¿Sabés? Termina con las indirectas Porque de verdad Que no te voy a entender Esto es así No te voy a entender Así que bueno Agradecidos A todos los que Le dieron una mano A nuestro amigo Y bueno Y descontentos Con los que No tratan A la gente Como tal Así que Esto Es así Y para recomponer El programa Después de las declaraciones Indirectas De Robert Vamos a escuchar Algo de música ¡Suscríbete al canal! This could be the last time Maybe the last time I don't know Oh no Oh no Well I'm sorry girl But I can't stay Don't feel like I do today There's too much pain There's too much pain Too much sorrow Cause I feel the same tomorrow Well this could be the last time This could be the last time Maybe the last time I don't know Oh no Oh no Oh no Oh no Well I told you once and I told you twice Someone have to pay the price Someone have to pay the price Here's a chance to change your mind Cause I've been gone a long, long time Well this could be the last time Well this could be the last time This could be the last time Maybe the last time I don't know Oh no Oh no Last time Last time No more Last time I don't know Well not no more Well not no more Why not no more ¡Suscríbete al canal! 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 hacérmelos. Hace años que quiero uno y hasta el día de hoy no me lo hice nunca. Bueno, en realidad yo no me tatuaría ni me gustan los tatuajes. No, no, no me gustan. No me parece muy delicado. Algún tatuaje muy delicadito. No, yo hago algo pequeño. Tampoco viste esos grandotes que te abargan. No, algo pequeño, delicado, bonito, sí me gusta. Pero, por ejemplo, un nombre, una letra, un dibujo. Delicado, bonito, chiquito. Claro. Cumplo con la... Se sentó estarpado. ¿Está hablando de mí? Bueno, ¿cuál es el tatuaje que te haría? Me haría, por ejemplo, un inicial. Una inicial. Lo que hace años que tengo ahí en vista es una mariposa muy bonita que es la sombra de la mariposa. La sombra de la mariposa. No es la sombra. La sombra de Ricky Martín. Muy bien. ¿Vos algún tatuaje te harías? Sí, de hecho, estoy en campaña para hacerme uno. Sí, hablá con tus padres. Aprovecho, aprovecho para hacer la notificación. Y no con Camila, por favor. Hablá con tus padres. Aprovecho para poder estar listo, dijo. Quiero un mandala en el medio de la espalda. ¿Un qué? Un mandala en el medio de la espalda. ¿Qué es eso? ¿Mandala? Mandala. Mandala, el toque, par... ¡Ah, no! ¡Mamita, querida! Mandala es como... Tienen... Es como un dibujo abstracto. Tienen distintos significados. Pero ¿sabes lo que...? Si vos te la pones atrás y lees mandala... ¡No! ¿Qué dice? Se llama mandala... No dice nada. Es un dibujo abstracto. Ah, porque si pones mandala... ¿Por qué? ¿Te abarca toda la espalda? ¿Y la tenés atrás? No, o sea, en el centro. El tamaño lo voy a ir viendo. Pasa que, bueno, también es... No, no lo vas a poder ir viendo. No, no lo vas a ver. Lo vas a sentir. Bueno, pero antes de hacerlo lo voy a ir viendo. ¿Eh? Me lo voy a ir... Y siempre antes de hacerlo lo tenés que ver. Espera, espera. Esto ya... Esto es una cosa que ya está hablada con tus padres. Casi. Casi, casi. Casi. Eso quiere decir que tiene la veña la mamá. Él no lo tengo, dice. Se tengo que ir por el sí, dice. Claro. Yo todavía no lo charlamos algo así como... Che, te consulto, ¿no? O sea, es como una notificación que se va a dar. Sí, yo conozco... Yo conozco algunas ideas de tu padre, por ejemplo. Y a él mucho no le va a caer bien. Eso estoy casi seguro. Pero el tema es que no le caiga bien al padre. Es decir, que le guste a ella. El padre secundario. Que le guste o no le guste. Sí, sí. Es un problema del padre. Sí, pero... Después el papá hará cosas para él y le guste o no le guste a la hija. No te vas a afeitar. ¿Entendés? Una cosa así, pobre. No, no. No, no, pero todo se adapta. Si haces un intercambio en caso que no te deje, vos decís, bueno, está bien, yo no me lo hago, pero vos te afeitás a partir de ahora todos los días. Sí, sí, no, obvio. El tema es que él... Pero... Mi padre... Pero tu padre es tan mentiroso que te va a decir que sí para zafar. En principio eso. Y después vemos. ¿Por qué tiene ese concepto de ese hombre? ¿Por qué lo conocemos? A ese hombre. Ese hombre. No, yo sé que a él no le gusta por el hecho de que uno se hace daño cuando se lastima el cuerpo. Pero para mí yo no me lo estoy lastimando. No sé yo. Dicen que perjudicaste a la sangre. No sé si... No, no, no. Ah, déjense hablar. No, no. No. Por eso, depende de la tinta que te pongan. Y tuviste gastritis por la tinta que te pusiste. Depende de la tinta que usen si te perjudicaste Yo te voy a hacer una experiencia. ¿Sabés con qué me hice mi primer tatuaje? No, ni idea. Hay una manera de fabricar tinta cuando no tenés tinta. Hace unos años las zapatillas topper venían y ahora creo que también. Entre la suela roja que tiene abajo y la plantilla adentro de la zapatilla venía una película muy finita de una goma negra que si vos la quemabas y la juntabas con alcohol se hacía como una tinta. Con eso me hice el primer tatuaje y no me jodí ni el brazo ni la piel. Igual alto huevo yo te digo. Sí. A ver, ahora se hacen con tintas vegetales y tienen extremado cuidado en todo. Bueno, es por eso que no mueve el brazo hace cinco años. No tiene dormido. No, eso por otra cosa. Para la gente que está viendo YouTube. El tema es este. Bueno, vos te harías ese tatuaje. Vos la sombra de la mariposa. ¿Vos te harías algún tatuaje? Sí, me gustan mucho las mangas de los brazos. ¿Cómo quedan? Las mangas de los brazos. Sí. Ay, pero es mucho sufrimiento. Y si las mangas siempre se hacen en los brazos y no sería guatamanga. No. Yo no. Yo no me haría ningún tatuaje. no me llega el tatuaje. ¿Y yo sabés por qué no me lo hago? Porque a mí me dan mucha impresión las agujas. De por sí yo le tengo... No miedo, sino impresión. Sí, yo le tengo miedo y... Ya sacarme sangre es un sufrimiento para mí. Y por el trabajo. Si me tengo que hacer una manga no puedo trabajar no sé por cuánto tiempo. Porque no podés hacer fuerza. Yo te laburo con la grasa. No, me voy a hacer un poco. No, fuerza no. Tengo una manga hecha hace rato. No, pero se te infecta. Imagínate yo con la grasa. Ahora me cierra todo. Un tatuaje de nacimiento. No, sí, pero eso no me lo podría hacer. O sea, lo tendría que hacer en vacación o alguna cosa así. El tema es que en vacaciones tampoco te sirve porque acá hace calor y recomiendan hacerlo. Claro, como no te puede dar el sol recomiendan hacerlo. En definitiva no te lo vas a hacer. Claro. O sea que en el Día Nacional del Tatuador cada uno verá si se hace un tatuaje qué le gustaría y si alguien quiere hacerse un tatuaje o sea, algún comentario sobre el tatuaje le gusta, no le gusta, le parece bien o mal. Nuestros teléfonos son el 47535433 y el 47540507. ¡Perfecto! Epimeros Online nuestro Twitter y Epimeros Online nuestra página en Facebook. Si quieren hacer algún comentario sobre esto o sobre lo que quieran ahí estamos y en las páginas los 365 días del año las 24 horas ahí lo pueden decir y en este ratito los sábados de 13 a 14 que dimos en llamar también Epimeros. También es el Día del Batman y mañana The Robin Malísimo. El Día del Batman Gracias Pablito bien ahí bien atento. Eso es el aspecto del tatuaje. Este yo jugué un día hacer esto de Batman agarré una botella y hice alguna jugarreta no, no, no pero practiqué un poquitito y algún chiche de esos me salía a mí lo mejor como sale el Batman es caviar probar lo que tomo lo que hago lo que te recomienda bueno no yo jugué un poquito con la botella para hacer un poco de fantasía magia a nivel Batman pero no te puedo recomendar ningún trago porque estarías en pedo al segundo yo lo intenté y después derramé todo cuando tenés que hacer los movimientos tiré todo el diablo entonces ahora lo que se dedica claro es más fácil chupar que se lo toma directo a la botella ¿cómo? es más fácil tomar que te lo den tomar se emocionó ¿chuqué? escuché chupar hablando de derramar ¿quién dijo no más derramamiento de sangre? Drácula Jebus el tampón esto son comentarios ¿qué pasa? no estoy equivocado estoy equivocado con lo que dices no ah bueno siempre libre no sé ay no 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 hay de siempre libre no hay de esa marca estás muy desactualizado no hay bueno está bien ya hice tampax no 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 hay una sola marca que es esa y después están bueno las imitaciones de los supermercados o hipermercados tipo Carrefour Díaz originada hay una sola ¿qué quiere decir? que hay alguna que necesita una oveja un maquio un tampón fue muy alevoso Pablito lo que hiciste yo lo interpreté así que alguna necesita una oveja un maquio un tampón los maxi maxi extra 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 ya 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 no no tiene que ver con el tamaño tiene que ver con la cantidad de flujo que te baja no sé no sé qué sé yo yo estoy hablando de eso yo hablo de lo que hizo Pablito esto es una clase didáctica el uso del tampón claro porque se agranda con la humedad no me expliqué cómo se agranda con la humedad no es que el tamaño es el mismo se agranda siempre con la humedad igual se agranda con la humedad y hasta ahora quiero saber hasta qué tamaño llega no llega hasta donde llega porque algunas caminan muy muy sonriente cuando se le agranda la sí así que bueno nada aguante el tampón se me voy a decir quién es cumple tiene que quedar con el hilito afuera ¿no? sí y para que te lo puedas sacar como el té como una bomba también claro ojo no es muy confiable porque hay muchas han parado yo por ejemplo al hospital para que me lo saquen porque el hilito se rompe se rompe desapareció mamá ella que bueno ché digo el santoral es un buen momento para decir santoral San Damián alguien conoce algún Damián que lo salude ahora o calle para siempre sí yo conozco pero no merece salud bueno Lucas López que se llama Damián pero es Damián o es Lucas López bueno Lucas López pero es Lucas López pero le dicen Damián está bien bueno y cumpleaños bueno dale felicidades José a felicidades le puedo decir a Luis Fonsi ay que podrido que estoy de ser Luis Fonsi por favor Linda Perry esa Linda Perry tenía un lindo tema que se cantó medio lentón pero lindo lindo tomita muy ochentoso sí Andrés Dalesandro el jugador el cabezón Romina Laitani que también cumpleaños hoy la morocha una nena y Claudio Cardinale linda mujer ya ahora tiene 7'9 pero Claudio Cardinale hermosa la tana sí ahora 7'9 parece una pasaduga eso porque no toma los 3 litros de agua por día claro se le quedó se le quedó el tampón me parece porque también está gorda debe tener mucha retención de líquido avísenle que se le saque el tampón le está absorbiendo la humedad bueno y después tengo alguna que otra efeméride pero está también el temita de Kim Jong-un que se cumple en 105 años del que digamos el abuelo fundador de Corea del Norte el abuelo del champuto Trump Trump le va a mandar saludos a Corea del Norte claro y los de Corea del Norte también le van a mandar saludos hoy vi el desfile que hicieron les falta buscar la manera que no va a tardar más de 10 minutos de poner una cabeza nuclear en un misil y ahí para adelante agárrense y los muchachos estos también mirá que están ya hicieron 6 pruebas 6 pruebas 6 pruebas atómicas y hay una breca bárbara con ellos bueno esto es una historieta y hoy Rusia también mostró el padre de las bombas claro porque la Moab es la madre a ver quién la tiene más larga yo tengo al padre yo tengo al abuelo volvemos a la guerra fría no es frío no es que te vas a tener caliente no es que te vas a tener caliente este así que hay un montón de cositas para charlar pero estamos estamos sobre los finales y tenemos todavía unos 6-7 minutos vi una recopilación de alguien que habló en crónica de la desmalvinización lo decía él lo del viaje a Holanda de nuestro benemérito señor presidente y hay todo una combineta ahí espectacular lo que hizo este tipo haciendo un cuadro sinóptico de cómo se iban cerrando las cosas porque Shell va a ser comprada por YPF pero siempre manteniendo la imagen de Shell digamos lo que sería el logo no lo tomen a mal pero la concha que tiene Shell es lo que va a quedar y YPF la va a comprar YPF perdió 25 millones de bueno un montón de guita la verdad que si pudieran encontrar y ver el cuadro sinóptico y lo que explica este tipo que estaba en crónica es espectacular cómo se relaciona el viaje de Macri a Holanda porque por algo fue no fue a tomar el teco máxima la desmalvinización el embajador de Inglaterra con 30 mil millones de dólares dando vuelta por acá convenciendo a gobernadores para que no hablen más de Malvinas para que con esa guita que que está necesitando Macri seguramente la cosa se va a poner fea de verdad que no quería entrar en esto de la política pero me llamó mucho la atención lo que este tipo explicó en crónica me pareció maravilloso como lo hizo y con el cuadro como lo hizo este y bueno después lo podríamos compartir en la página de Facebook si pero lo tenemos que encontrar para compartir dura dura unos minutos porque el tipo explicaba muy bien la cosa este y en 1912 no es atribución no es atribución de este gobierno que cosa los negociados con Holanda y Pepe no 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 pero lo que esto viene esto viene de Carlitos por acá si pero lo que están haciendo ahora ahora están redondeando el negocio esto empezó hace mucho tiempo y lo de vaca muerta y todo eso hace mucho tiempo claro así que bueno tengo a efemérides para tirar hay muchas cosas para decir que se yo en 1912 una madrugada trágica donde se produce el hundimiento del Titanic un día como hoy un día como hoy un día como hoy fallecía también en Nueva York la famosa actriz de Tagarbo bueno y la verdad que tengo muchas cosas pero ya estamos se van a ir despidiendo nos vamos despidiendo no no vamos a escuchar un poquito de música ah dale dale perdón ahí vamos todo está muy fácil si tienes tu propio cielo nada está muy cerca nada que yo necesite una tica en el cielo vive en el océano salvaje una radio que se cae mientras duerme el pájaros acá una radio en el mar una chica en el cielo todo el tiempo puedo ver pero no sé es que todo está muy rápido aquí y los pibes remontaban barrioletes y la virgen pasó siendo a la delta y los pibes remontaban barrioletes ir a vivir que el paso siendo a la delta que el paso va a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos escuchando A La Delta, Divididos Esto pertenece al álbum Acariciando Áspero, es el segundo álbum de la banda Y el que tuvo más repercusión Así que A La Delta, Divididos Chicos, estamos casi Si alguien quiere hacer algún comentario Los saludos Los saludos Yo saludar a la gente de siempre Gracias por estar siempre A Mabel, un saludo especial para ella Un beso grande, Mabel Y bueno Pedirle a la gente que por favor Se recate un poquito Deje un poquito la locura Porque cada día estamos muy, muy, muy locos Digamos, ¿no? La Argentina es un país muy grande Tiene muchas cosas, da muchas cosas Y lamentablemente La gente es la que no No apoya a Argentina Entonces tratemos de cambiar un poquito Bueno, no, lo mismo que dice la Colo Nada, hay que bajar un cambio Y rescatarnos un poco De todo lo que está pasando Hay mucha violencia Y la verdad es que cada vez hay más Hay más casos de violencia Y cada vez hay más violencia en la gente En la calle Y estaría bueno que paremos un poco Un beso, bueno, a los de siempre Y a los que están del otro lado Yo también, nada Un saludo para Para los que nos están escuchando del otro lado A mis viejos que nos están escuchando Y nada, para todos ustedes Tengan buena semana Bueno, y este... En verdad Yo quiero decir que el sentido del humor Es una cualidad Que nos hace la vida más entretenida y fácil Todos tenemos ya bastantes problemas Como para no tomarlo con un poco de humor Desdramatizar y hacer la vida más llevadera Porque hay una sola, eh Y hay que disfrutarla Por eso Gracias Bienvenidos a todos Gracias a los que nos prestan orejas en este ratito Y como siempre digo Buena vida Y hasta chau Hay que sonreír Aunque el corazón llore Bueno, yo voy a terminar con Con un comentario Que está muy lejos de De la manera que siempre termino programar Todavía seguimos buscando a A Araceli Todavía estamos esperando que alguien haga algo Que alguien Se ponga en el lugar que tenga que ponerse Para dar algún indicio Algún periodista dijo por ahí Que se eligió mal la víctima Y La maléfica comparación, eh Y esto tiene que ver con Argentina Si tenés un amigo La cosa más rápida Micaela Una vida ejemplar Lamento muchísimo Lo que le pasó Pero claro Era de un estrato De la sociedad Que Estaba avalado Por algún Por algún contacto Por algún amigo Algún político Algún puntero Que Que agiliza las cosas Y Y se resuelven Hasta al Indio Solari Le cantó Postmortem Una clara Una clara muestra De que Si tenés un amigo Te van a tener en cuenta Aracel Aracel es una piba De barrio Aracel es una víctima De la inclusión No inclusión De los últimos 12 años Vamos a incluir A los jóvenes Para que No pase lo que pasa Mentira Aracel es una piba De barrio Es una piba Que le gusta bailar Que le gusta Como dice el hermano Dice Dos días de gira Una familia laburante Una familia con un montón De problemas Una familia que pelea Día a día Y Y una familia Que está expuesta A todo esto Que tiene Que tiene la calle A todos los peligros Que tiene la calle Y a todas las Las tentaciones Que tiene la calle Para los jóvenes Araceli es una amiga Es una conocida La he visto Muchas veces Estuvo una lavarría Por ahí No es la vida Ni la hija ejemplar Que la sociedad quiere Pero a pesar de eso Es una persona No llevaba puesta Una remera De ni una menos Llevaba puesta Una remera de ella Llevaba puesta Las ilusiones Llevaba puesta Esperanza Llevaba puesta Llevaba puesta Un llamado de atención Para estos gobernantes De mierda Que lo único que hacen Es llenarse la boca Para ganar Un poquito de plata Y Y no tienen iniciales Ni nombre Ni apellido Ni M Ni K Ni nada Que se le parezca Son todos Una basura Son todos Una basura Que no nos cuidan Son todos Unas basuras Que se cagan En nosotros Lamento muchísimo Que pase lo que pase Y que nos demos cuenta De que En algunas cosas Si No crecemos Ni vamos a crecer Y en algunas cosas Si somos presos De una política Que Repito Se cagan nosotros Sigamos Sigamos Pidiendo Sigamos reclamando Sigamos Insistiendo En que en algún lugar Debe estar Mi cadera A la serie En algún lugar Debe estar No importa como esté Pero queremos verlo Por lo menos Denos la La posibilidad De decirle Chicos Hasta la semana Estoy tentando Tu sinceridad Vuelvo a sentirme extraño Si me consolas